Estamos luchando contra una dictadura, ¿o no? Lo que no puede hacer Maduro es inhabilitar a 28 millones de venezolanos. No hay manera. ¿Y cuál es nuestra herramienta de lucha? El voto. El pueblo venezolano organizado, movilizado, no es el centro de sus derechos. Vamos a sumarlo. Venga, incorpórese, aquí tiene una tarea, este país es para ti también. Aquí estamos para luchar por Venezuela. Y que eso quede claro desde el minuto uno. Gracias.